¡Hey! ¿Qué pasaron? Bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Comenzamos hoy con la segunda temporada Hace unos días tuvimos el directo iniciando esta temporada con el mercado de traspasos como siempre Y bueno pues la plantilla yo creo que ha quedado bastante potente Hemos reforzado un equipo que ya era campeón de todo Pero que ahora es mejor todavía Vamos a ver el 11, sí, vamos a ver el 11 directamente Con las incorporaciones de Trent d'Alexander Arnold en el lateral derecho Y de Alfonso Divis en el lateral izquierdo, ¿vale? Son las dos grandes incorporaciones, los dos grandes fichajes para esta nueva temporada Además de ellos hemos incorporado a Castelo Luqueva como cuarto central Y hasta ahí, ¿vale? Han sido los tres fichajes que ha habido También hemos fichado a Franco más tanto uno, jugador de River Plate Pero lo hemos cedido, está en el Girona Ha salido Mendy como venta, Vallejo, Reinier y Jacobo Ramón Y ya está, ¿vale? Hemos hecho cuatro ventas, hemos hecho cuatro fichajes Y el resto de jugadores que había en la plantilla La mayoría, jugadores de cantera, bien del Madrid o de cantera de aquí del juego Todos cedidos, todos cedidos porque ninguno Ninguno éramos capaces de venderlo, la verdad Todos tenían problemas estos con los salarios tan altos que tienen Y al final pues les hemos conseguido cesiones a todos ellos Hay 19 jugadores cedidos No sé qué va a acabar pasando con estos jugadores, sinceramente Yo no sé si en algún momento se podrán vender Y si no, pues al menos, oye, que tienen tres años de contrato Pues oye, luego ir cediendo un año, otro año Y nos estamos ahorrando el sueldo de esa temporada, ¿vale? Estamos ahorrando dinero, ¿vale? Aquí en el club no iban a ayudarnos en prácticamente nada Y fuera, pues al menos nos ahorramos el salario de estos jugadores Que son la mayoría invendibles Invendibles Hay algunos que sí están cedidos porque son buenos Y queremos que... Quiero que jueguen, vaya, quiero que jueguen Que progrese, que quizá en algún momento vuelvan al equipo Además, los que quiero vender están cedidos Pero todos con opción de compra, ¿vale? Todos los que quiero vender están con opción de compra Lo que no quiere decir que se vayan a ir Pero bueno, al menos tienen una opción de compra y a lo mejor... Yo qué sé, yo tengo la teoría de que Estando los jugadores cedidos en esos clubes Es más fácil que los compren Tengo esa teoría, igual no Igual esto acaba en lo mismo Que es que todos rechacen, quién sabe Bueno, la temporada ha comenzado ya Veis ahí, 12 Son 12 de 12 Hemos ganado los 4 primeros partidos Con 14 goles a favor 1 en contra Y también hemos ganado la Supercopa de Europa Al... Totten, ¿vale? 2 a 1 Ese es el balance que llevamos ahora, ¿vale? 0-5 a Liganes 4-0 a Getafe 0-2 a Sevilla Y lo estoy tapando con la cámara 3 a 1 A la Unión Deportiva Las Palmas Hoy Comenzamos el mes de Septiembre ¿Qué es esto? O sea, Bayern y Arsenal Vale Wow Esto es la previa, ¿no? No me enseñes la previa Quiero ver ya ¿Por qué no me ponen ya los grupos? No lo sé, da igual Bueno Ojo a la Champions que viene Ojo a la Champions que viene Bueno, hoy vamos a jugar partidos de Liga Vamos a iniciar la Champions Bayer y Arsenal Para empezar las dos primeras jornadas Va duro, ¿eh? El calendario Va bastante duro el calendario No sé Si es como en la vida real Solo pueden tocar Dos de cada bombo, digamos Ah, mira, mira Aquí está el bombo Aquí está el bombo Sube, sube, sube Vale, ¿esto es el primer bombo o qué? Real Madrid Manchester City Sí, parece que es el primer bombo, ¿no? Parece que sí Eh, ¿se sabe algo del resto? No, ¿no? No Pues aquí me ha tocado ya el Bayern Y el Arsenal entiendo que están en segundo bombo entonces Pues me ha tocado otro de estos, ¿eh? Me ha tocado otro de estos Eh, ¿cómo que se ha contactado con Buller? ¿De verdad van a pagar la cláusula? Eh, ¿van a hacerme un clasula o cero? ¿Vais a hacerme un cláusulazo? Pues... Es que bien Bueno, pues no ha acabado el mercado, chicos Tenemos que seguir negociando cosas A ver, Arda Arda tendrá uno de los sueldos bajos, supongo A ver Arda, Arda, Arda Cláusula de 75.400.000 Evidentemente es una cláusula baja Hay que renovarlo Pues nada, no cuando vaya con esto Pero tenemos que renovar a Arda Buller Bueno A ver... A ver por dónde sale esto Porque me va a pedir más dinero Seguro, 100% A ver, Arda Cuéntame Roll No sé, vamos a ver Que me deje ponerle más bajo Ocasional Perfecto Se va a quejar poco Un año de renovación Hombre, ya que renovamos Le meto dos Sin cláusula, por supuesto Uf, cobra 96 Ha subido de media Pero tampoco tanto Vamos a ponerle 100 A ver 100 y medio millón de prima Vale, 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 vale Bueno, no hay que subirle mucho el sueldo No hay que subirle mucho el sueldo 100.000 Vale, vale, vale Perfecto Bien, no ha estado mal Para lo que podría haber sido Ya os digo yo Que no ha estado nada mal Me ha costado la renovación de Arda Ni un millón Ni un millón de euros me ha costado renovarlo Y Han sido dos años de renovación Y le hemos quitado la cláusula Ni tan mal ¿Vale? Ni tan mal Ni tan mal Vale, ok Pues Ahí lo tenéis Como digo Nos ha costado 908.000 euros La renovación de Arda Bien, bien, bien Perfecto Por cierto No sé cuánto dinero tenemos Pero gastamos bastante en el mercado 186 millones Bueno Es que gastamos muchísimo Pero también hemos recogido muchísimo dinero Con las cesiones Es que nos hemos ahorrado Un dineral en sueldos Pero increíble Vale, bueno Eh, dale Vamos a tener partida Contra el Rayo Vallecano ¿Qué pasa? ¿Quién? Podolista con compromisos internacionales ¿Cuándo? Ah, bueno Si hay un par de más ahora en septiembre Sí, de hecho Por eso hay Tanto tiempo hasta el partido Contra el Rayo Eh, mira, mira Ahí teníamos el calendario Ahí teníamos el calendario De la Champions Vamos a revisarlo Pero no me muevas esto Está tranquilo Joder ¿Qué pasa? Sí No sé por qué me lo ha movido Vale, tenemos al Bayer y al City Del bombo 1 Del bombo 2 Es el Arsenal Y supongo que el Ajax Y ya el resto Serán del 3 y el 4 Lask Brujas Fenerbahce Y el Midgailand Eh, vale Tenemos tres partidos gordos Bayer, Arsenal, City Y... Y ya está Vale Bueno, pues ese es el Ese es el emparejamiento Que nos ha tocado Parece que sí están bien hechos Los grupos, eh Tiene sentido, ¿no? Bayer City del primer bombo Arsenal, Ajax del segundo Y el resto entre el tercero y el cuarto No sé cuál será No sé Fenerbahce y Brujas Serán del tercero Y el Midgail and Lask Del último bombo Eh, sí Creo que está bien Está bien, eh Está bien el calendario Está bien hecho el sorteo Y parece que están bien hechos los bombos Parece que sí Ok ¿Me vas a contar algo? No Pues déjame ir al partido del Rayo Vallecano Por favor Por cierto, en plantilla se nos ha quedado Un jugador suplente Bueno, un jugador reserva Un jugador para ceder Que era Rafael Obrador Eh, estaría bien cederlo Estaría bien cederlo No lo conseguimos ceder Porque no había ningún club que pagase Habrá que ver si para Si para enero le conseguimos una cesión al chaval Aunque ya Perdiendo medio año aquí sin jugar Tiene toda la pinta que va a perderse Con el potencial Pero yo tampoco puedo hacer magia Es lo que hay Eh, la afición espera que Davis se convierta en titular habitual Sí, efectivamente De hecho ha salido Mendy Pagó el Bayern de Múnich La cláusula que tenía de 80 millones de euros Una locura Es que ni... Es que no había ni que plantear ahí Si se vendía o no Es que 80 millones Por un jugador de 30 años Con el máximo es potencial Y habiendo fichado ya Davis Pues ya me dirás Vale, nos vamos a enfrentar al Rayo, ¿no? Para empezar Ok Ok, ok Rudiger no está a tope Pues nada Que juegue Luqueva Iba a poner a Lava Pero es que Vamos a ir dándole minutos a Luqueva Que viene como joven Joven promesa Tiene 86 de potencial Tiene que ir jugando No sé si después de esto Vamos a enfrentarnos al Bayern Yo creo que sí Igualmente Salimos con el once titular, eh Ya habrá tiempo de cambiar Ya habrá tiempo de cambiar Y derrotar y de tal Luqueva en el puesto de Rudiger Y nada Con esto estamos listos, chicos Rayo Vallecano Real Madrid Primer partido de hoy Ganamos 0 a 5 Al Rayo Vallecano Ha sido Una destrucción en la primera parte Y una relajación absoluta En la segunda, la verdad La segunda Se la han tomado con mucha calma He empezado que sí Con los taconcitos Y las tonterías Y no se ha facturado Pero bueno, da igual Habíamos metido ya 5 Creo que es suficiente, ¿no? Iniciamos el partido Con este gol de Vinicius Junior La jugada de Guillermo Mappé El taconazo para Vini Que con pierna izquierda abajo Encontraba el primer gol Luego iba a marcar Mappé Con este balón al espacio Y pues es que se ha plantado Solo aquí delante de Areola Para el segundo El tercero ha sido de Davis Una acción aquí En la que Mappé Con esta volea Lo intentaba de primeras Y luego le da el pase de cabeza Para Davis Que con la derecha También de volea Marca a puerta vacía Buen gol este, ¿eh? Buen gol este sobre todo Pero el pase de cabeza de Mappé Pensaba que me había tirado otra vez Aquí recuperación de Jude Bellingham Balón para Mappé Y Mappé Que estaba ahí contra 3 Pum Misil abajo Imparable Para Areola El cuarto gol Federico Valverde Esta jugada Este pase para Rodrigo Rodrigo que dejaba Para la llegada de Valverde Es ahí, pum Rasita Pegada al palo Ajustadita Imparable Y estoy viendo Que falta un gol Ah, no, no Es el quinto Es el quinto, ¿no? Sí, sí, sí Claro, claro Es el quinto No he dicho nada Esto es uno para Areola Ya en la segunda parte Un tiro de Indrek Desde ahí con la derecha Muy poquito, ¿eh? Muy poquito la segunda parte Por lo que digo Han empezado con taconcitos Con tonterías A ver Que llevábamos ya 5 goles Que tampoco es plan De meterle 10 O sí No sé Bueno, nada De igual 5 está bien 5 está bien No me voy a quejar De haberle metido 5 goles Eh, el acento de pase De tren de desatenar No ha sido clave Sí, ha estado bien Ha estado bien Estoy con la voz un poco tocada Me estoy notando, ¿eh? Será de trabajar Eh, a ver ¿Qué te ha parecido La cantidad de peligro Que ha generado Mbappé? Eh, bien Es un peligro correcto, ¿no? Ha metido un par de goles Eh, Valverde Imparable hoy Imparable hoy Y siempre Oye, ¿no va el joystick? No jodas ¿Qué pasa? Ahora Se había bloqueado el joystick De nuevo, gracias Vale, eh, listo Pues nada Primer partidito de hoy Correcto, ¿no? Y comienza la Champions Anda Comienza la Champions, señores Y comenzamos contra el Bayern de Múnich Es un partido gordísimo Para empezar Cuidado porque La temporada pasada Tuvimos un Camino fácil En esta primera fase Aquí ya desde el principio Pum Bayern de Múnich Cuidado Cuidadito, cuidadito A ti Guarda meta libero Ok Y ahora te pongo El entrenamiento Que más te sube Que sigue siendo este Ok Tu guarda meta libero también Vamos a entrenar El otro El otro guarda meta A ti, extremo Vale, voy a quitar la de MCO Porque no eres MCO Lo he guardado No sé si he guardado eso Es que esto de darle para atrás Y que te saque al menú No tiene ningún sentido Si lo hay para atrás Sácame al menú este No al No al menú del modo carrera total Efectivamente No lo había quitado Ahora sí Vale A estos dos jugadores de la cantera Les estoy entrenando Extremo interior A pie cambiado Y extremo normal A pie natural Me parece no lógico Mira, ya está el once de la semana Con Davis Bellingham Vinicius Y Mbappé Bien Está bastante bien Davis llegando al ataque Bastante mejor que Que Mendy Eso lo puedo decir ya Bueno, a ver ¿Quiénes son los españoles? ¿Quién es el otro español Que está aparte de Barça y Atlético de Madrid? Es el Atletic, ¿no? Betis Ah, el Betis y el Atletic Vale, lo del Betis ¿Y lo del Betis por qué? Porque hay cinco españoles Si el campeón de la Europa League Ha sido el Tottenham Al que me he enfrentado a la Supercopa Por algún motivo que desconozco Hay cinco españoles ¿Y cuántos hay en Europa League? Villarreal Solo Villarreal Villarreal y Valencia ¿Y hay otro más en Conferens? ¿O en Conferens no hay nadie? ¿O en Conferens parece que...? Sí, sí, sí Getafe No entiendo nada No sé Que clasifican ocho españoles ¿Por qué? No sé por qué han clasificado ocho españoles No tengo ni idea Igual uno de ellos ha ganado la... La... No, la Conferens League Igual hay alguno que ha ganado la Conferens League Pero ganar la Conferens League Te da clasificación a Europa League No a... No a que haya cinco en Champions No me cuadra No sé por qué hay cinco en Champions Ah, bueno, espérate Claro, claro, claro Espérate Había una plaza extra En función de rendimiento La temporada anterior Y nosotros llegamos A... Ganarla Nosotros la ganamos Y el resto de españoles en Europa No sé cómo lo harían Pero vale, vale Puede ser que vaya por ahí, eh Puede ser que vaya por ahí Vale, pues la quinta plaza Ha sido por ese motivo La quinta plaza ha sido por rendimiento De la Liga Española En Europa La temporada anterior Ok Al menos así es en la vida real Aquí no sé si es por ese motivo O porque les ha dado la gana No lo sé Podría ser por eso Igual aquí Igual aquí no te hacen un... Una clasificación como el ranking UEFA Aquí a lo mejor lo que te hacen Es que el campeón de Champions Clasifica a un equipo más de ese país Y ya está Puede ser, eh Puede ser que el sistema aquí Del modo carrera No esté tan complejo Bueno, vamos a enfrentarnos al Bayern Hay jugadores un poquillo cansados Pero es que me da igual Es el Bayern de Múnich En plan, es que no vamos a hacer aquí Ni una rotación No voy a quitar a Courtois Comprenderéis Me voy a llevar a Dani Ceballos Y ya está, la verdad Aquí reservas hay pocos Ya veis Está Ceballos Lucas Obrador Y Luqueva No hay más Pues nada Once titular Once de gala Para esta primera jornada De la Champions Jugamos en casa En el Bernabéu Contra el Bayern De Múnich Partidazo Como se ha colado Lise ahí Y le ha metido al palo corto Esa Courtois Tiene que defenderla mejor Buena bola para Múnich Creo que no hay fuera de juego No me lo puedo creer Que la ha parado Primera parte Bastante mala No nos sale nada Es que no nos sale nada Y el Bayern No se ha abarcado gol En esa jugada Mal defendida Y que Courtois se come Es que es al palo corto Es que he visto la repetición Luego Se la come Courtois No se A ver si espabilamos Es que no nos sale nada arriba Están cortando Todos nuestros ataques Venga Kylian Es tuya Esta No me lo puedo creer Que ha tardado la vida En tirar Y se la han quitado Ojo ese balón suelto Yud Yud nada Me va Yud La tienes Se la deja a Vini Lo ha tirado el muñeco Con toda la portería Vinicius La ha tirado el Mbappé fuera Tío Esa era buena también Otra vez Venga ese balón suelto Arda ¿Qué hace? Hendrik ¿La tienes? ¿Por qué no ha entrado Belikan ahí? En la ayuda Sigue La pared Hendrik La saca desde el suelo Tomori Yo estoy flipando De verdad Con este partido Viene Vini Viene Vini Va a ser la última Vaya partido Vaya partido En el que han pasado cosas Muy raras Muy raras De verdad Hemos llegado al área del Bayern Una y otra Y otra y otra vez Y han pasado cosas Muy raras De verdad Perdemos contra el Bayern En un partido muy raro Hemos tirado poco Pero es que No parábamos de llegar Al área del Bayern Y aún así Hemos llegado poco Y hemos generado 1 con 2 goles esperados Por 0-2 del Bayern Que ha metido gol En una jugada A la que no tiene que ser gol nunca No puede ser gol nunca Esa jugada Y menos concurso en la portería Bueno pues nada Pues empezamos partiendo Ya decía que va a ser duro Este primer partido Pues toma 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 derrota en casa Contra el Bayern Empezamos Perfecto Va a ser difícil Ya que seamos primeros Con una derrota Pero bueno Quedan muchos partidos Clasificaremos seguro Pero No tiene pinta De que lo hagamos Como primeros Bueno vamos a seguir Vamos a seguir De vez en cuando Me voy a meter aquí En los traspasos Porque Rafael Obrador Necesita salir cedido Y Que yo que se A ver si llega A una oferta o no Esto de que hay veces Que la tengo que ir a continuar Y me para De verdad Sigo sin saber por qué Oferta de Italia Que está costando Que llegue la de España No quiero ser seleccionador italiano No No tengo ningún jugador italiano En la plantilla Dale Lanzamos ahí un poquito más Y nos vamos a enfrentar ahora Al Girona A ver por aquí Traspasos Nada Traspasos nada Calendario Eso sí Importante Como está el calendario Quita 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 No sin querer Girona Una semana después El Cádiz Luego el Arsenal ¿Cuántos partidos llevamos? Llevamos dos Vamos a hacerlo cinco Por lo menos Hasta el del Arsenal Vale ¿Contra Girona qué? Pues contra Girona Igual hacemos alguna rotación ¿No? Venga va El 1 De la portería Luego Militao Arnold al 100 Rudiger Davies Van a ir fuera Pueden entrar Alaba Y pueden entrar Frank Suamení a tope Bellingham Valverde Rodrigo Vinicius Mbappé El resto están todos a tope El resto están todos a tope Pues Igual retrasamos a Suamení Y ponemos a Kamavinga mejor Antes que Alaba Nada en contra de Alaba Pero bueno Mejor apostar por jugadores jóvenes Como Kamavinga Frank Y Luqueva Que por él Y luego Poco más ¿No? No sé Mbappé no estaba bien antes Vamos a darle la oportunidad a Hendrik Rodrigo No sé Está ausente casi siempre Que juegue Brahim Arda ha estado mal Antes Arda ha estado bastante mal En el partido de antes Los minutos que ha jugado Creo que podemos salir así Vale A Brahim lo ponemos como organizador Y Lo tendríamos todo listo ¿No? Bueno, Samadino Lo vamos a poner como defensa con toque Y listo Ok Pues vamos a enfrentarnos con esto Al Girona En casa En este partido de liga Ganamos 3 a 0 Al Girona Con hat-trick ¿De quién? ¿De quién? ¿Pensáis que ha podido ser hat-trick? ¿Del que ha jugado delante de los centros? De Hendrik Moraes De Souza De no sé qué Creo que es No, algo así Todavía no sé el nombre completo de Hendrik Pero me lo aprenderé Bueno, la primera acción El primer gol del partido Mejor dicho Estaba jugada con Tocando ahí con Valverde Brahim Y el pase para Hendrik Que recibía en área Para hacer el primero Vamos a ver ese segundo gol También de Hendrik Como digo Pase de primeras aquí de Valverde Hendrik que se internaba en el área Y con pierna izquierda La ajustaba Fuera del alcance del portero El tercero El hat-trick ha sido esta jugada Con el disparo de Vinicius Y aquí aprovechando el rechace Oye, aprovechando el rechace El portero se va a comer un poco Pero, oye Hay que estar ahí Hay que estar ahí Hendrik ha estado Y ha marcado ese gol Y esta de Valverde No sé qué es Bueno, no sé Esto ha sido por poner una girona ¿No? Por rellenar Porque ya me dirás tú Bueno, partido que no ha sido No ha sido una exhibición Pero bueno Ha estado bien Y Hendrik ha hecho un hat-trick ¿Qué más queréis, no? ¿Qué más queremos De este partido que hemos tenido ahora? Bien Y al siguiente Hendrik ha caído varias veces hoy En fuera de juego Hostia, no me hables del fuera de juego No me hables del fuera de juego No me hables del fuera de juego ¿Vale? No me hables del fuera de juego Que Hendrik ha metido tres Habrá caído en fuera de juego Pero ha metido tres Hay otros que caen en fuera de juego Siete veces Y no meten ni una MAP Eh, sí Digamos Eh Tenemos un partido contra Cádiz Dentro de una semana Vale Eh, por aquí Por partes Plan de desarrollo de Militao He leído por ahí Oferta no hay nada Oye, está tardando en llegar Una oferta por Obrador, eh No, no No me gustaría que se quedase aquí No me gustaría que se quedase aquí Bueno, no por nada No tengo nada en contra de Obrador Simplemente tengo cosas en contra De que pierda potencial ¿Vale? En fin Militao ha llegado al máximo De su potencial 89 Y le vamos a poner Plan de desarrollo Que más le suba Va a subir a 90 Antes o después Va a subir Tardará Sí Subirá Sí Bueno Cádiz en seis días Actualización del rol de Vinicius A ver Ah, vale Por fin tenemos el rol De cazagoles para Vinicius ¿Vale? Porque el rol de delantero móvil No tiene sentido Estamos jugando con este 4-2-3-1 Con la táctica de presión Necesitas que sea cazagoles El delantero Ahora por fin Vinicius Tiene ya ese rol Aunque siempre que estabas jugando Delantero estaba en ese rol puesto Ahora Digamos que tiene la familiaridad No sé cuánto ayuda esto Pero bueno Ahí está Y Podríamos ponerle algo más Porque tiene Extremo interior de medio izquierdo Delantero centro cazagoles El rol de extremo izquierdo No tiene ningún sentido Porque no juega de extremo izquierdo ¿Qué le podríamos poner? En la derecha no va a jugar nunca A ver Le podría dejar el delantero móvil Pero no sé No le ve mucho sentido Y un cambio al MCO Un cambio al MCO A lo mejor A lo mejor se le puede cambiar Sí Se le podría cambiar al MCO Y Y entrenarle algo de ahí Segundo punta O algo así Como tenemos en papel ¿Por qué me paras? Cuando me paran aquí sin motivo Siempre me van a mirar los traspasos No, no hay traspasos Pues entonces es que no entiendo Por qué me has parado Déjame seguir Valverde y Yendrik en el equipo de la semana He visto varios del rayo A ver He visto a James A que nos enfrentamos antes Por cierto James Aridane Areola Tres jugadores del rayo Curioso Vale, ahora sí Es día de partido Tema traspaso Seguimos sin nada Ok Pues nada Partido contra el Cádiz Luego del Cádiz A la Champions Luego del Cádiz A la Champions Tema de Rudiger Algún día conseguirá la soltura Tranquilos Y los que algún día Él tendrá la soltura Algún día Tal vez vamos a meter presión Va a jugar Luqueva No sé Me gustaría fijarme Voy a fijarme en la resistencia A ver a quién podría quitar Para que llegue bien a la Champions Sí, claro Voy a quitar a Davis Davis no ha jugado antes tampoco Nada Vamos a poner a Luqueva Por el tema este de Rudiger Y me parece a mí que poco más Me parece a mí que Muy poquito más Nada Salimos con el 11 titular Salimos con el 11 titular Y luego para enfrentarnos al Arsenal Pues ya veremos Espero que recuperen bien los jugadores Jugamos en casa contra el Cádiz Objetivo Objetivo Reventarlos Objetivo Reventarlos Ganamos 2 a 1 el Cádiz Y sufriendo Hasta el final De hecho hemos remontado el partido Hemos estado perdiendo Prácticamente No sé 50 o 60 minutos de partido Hemos estado perdiendo Todo ese tiempo Con números así Hemos tirado 23 veces Hemos tirado 23 veces El Cádiz 2 3 con 5 goles esperados 0-6 al Cádiz Bueno MVP para MAP Bueno no sé El que ha salvado el partido Ha sido Hendrik El que ha salvado los 3 puntos Ha sido Hendrik Vamos a ver Bueno Todas las jugadas que por aquí Es que Fijaos eh No todas han sido clarísimas Pero fijaos la cantidad De paradas del portero Que está poniendo Esto va al medio Este tiro así A la media vuelta Va al medio Vamos a valorar también Las acciones Aquí teníamos una Valverde Desde ahí Pues sale bastante centrado El tiro también El portero está bien colocado Va al centro de la portería casi No es una parada imposible No Siguiente Esta de Vini La carrera de Vini Balón al espacio para Kilian ¿Qué hace Kilian? Desde ahí Pum Va fuerte Al palo corto Pero el portero está cubriendo Su pie y su palo No hay nada que Objetar ahí Balón de Rodrigo Por el MAP MAP desde aquí ¿Por qué tira? ¿Por qué no se acerca más? ¿Por qué no busca una opción Más clara de De gol? Pues no lo sé Aquí el gol del Cádiz Bueno Luqueva que se va a por Uvas Le gana en la posición Porque sale a por Uvas Y Disparo cruzado Fuera del alcance de De Courtois Seguimos aquí en la primera parte MAP que se lleva de Befali El disparo Nada Al palo corto Sin mucho sentido Porque el portero tiene bien cubriendo sus palos Otra más Jude con Valverde Valverde es ahí con pierna izquierda Pues es que Fijaos Es que no Sí, hemos tirado 23 veces Pero no he hecho ninguna parada imposible No recuerdo Casi ninguna Esta a la media vuelta Va al medio de la portería Es que sí, sí Va a un tiro potente Sorprende porque sale a la media vuelta así Pero No, no Que va al medio Se intenta el Cádiz aquí Esta buena de Bellingham Que la levanta ahí Pero La para bien Y si no había una defensa detrás Otra más Rodrigo Valverde Vinicius Esta podía ser buena Si Vinicius la hubiese cruzado Pero es que no No la ha cruzado La ha tirado al palo corto Y el palo corto estaba bien cubierto El córner de esa misma jugada Sobrino ha rematado Arriba No entraba No entraba ninguna Y no entraba ninguna Porque no estábamos tirando bien ninguna Pero en esta Pues Pues ha entrado Pues ha entrado por fin Por fin ha hecho un buen tiro ahí desde la frontal Kylian Mbappé Y Hemos empatado el partido Ahí veis en el 78 Y luego Hendrik en el 88 Esta jugada de Brahim Tocando para Vinicius De primeras con Hendrik Al límite del fuera de juego Y con Un David Hill Que sale Sale regular en esta jugada Sale regular en esta jugada Y Hendrik Que tira a reventar desde ahí Y que nos ha dado la victoria Ha estado esto Durísimo Ha estado durísimo De ganar al Al Cádiz Y por lo que habéis visto Porque si Hemos tirado muchísimas veces La mayoría han sido malos tiros Que es así Que es así Tiente ha ganado la batalla de Titanes No sé Bueno Si es que el Cádiz ha tenido Una oportunidad de gol En todo el partido Y Y la ha metido dentro Porque Ha fallado Bukeba Mbappé Ha estado hoy por todo el campo Pero No ha estado bien Mbappé Ha marcado un gol Ok Ha marcado gol del empate Vale Pero es que no ha estado bien Una cosa no quita la otra Vale Bueno ¿Qué? ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir Estoy un poco Joder Es que he celebrado hasta con rabia El gol de la victoria Porque madre mía No ha entrado ningún jugador nuestro En el equipo de la semana No me extraña Y ha entrado uno del Cádiz A pesar de la derrota Para que veáis Para que veáis lo que ha sido el partido Yo de vez en cuando Sigo mirando aquí A ver si llega la oferta Por Rafael Obrador Pero de momento Nada de nada Vamos a enfrentarnos al Arsenal Que es noveno Nosotros estamos El vigésimo octavo puesto Porque hemos perdido Nuestro primer partido Es algo temporal En cuanto ganemos uno Subiremos Y de hecho Deberíamos ganar este del Arsenal Deberíamos ganar este del Arsenal Que Todavía nos queda también el City Hemos perdido uno Contra el Bayern De forma injusta Sí Pero hemos perdido Cuidado ¿Vale? Cuidado De forma injusta No sé si de forma injusta La verdad El gol del Bayern No debería haber entrado Y nosotros podríamos Haber marcado alguno Eso es verdad No sé Bueno A ver que quitar algunos Porque antes Antes se me ha ido El tiempo con los cambios La verdad El Littau está regular Voy a poner a Carvajal De central Voy a poner a Carvajal De central Porque es que si no Carvajal no va a jugar nunca En el atleta izquierdo Voy a poner a Fran García Puedo poner a Lava De hecho Puedo poner Vamos a poner a Lava Vale Pero vamos a poner A Lava de central Y a Arnold De la izquierda Y luego Camaving al medio A Vini lo veo A Vini lo veo regular ¿No? ¿Cuánto está? 86 86 lo voy a dejar En el campo Vale Por encima de 85 Lo voy a dejar En el campo Venga Ponemos ese límite Y ya está Mbappé, Rodrigo Venga Así que jueguen ambos A ver si aquí están más inspirados Y luego a Arnold Vamos a ver qué rol Le pongo aquí Para que Yo qué sé Para que intervenga un poquito En ataque No está interviniendo Nada de nada Nada de nada Carvajal, carrilero Rudiger Rudiger Le cuesta cogerlo De la defensa Con toque Y Arnold Latral invertido Carrilero ofensivo Yo creo que Le vamos a poner El mismo rol De Latral invertido Y ya está Que se meta ahí Como interior Y listo Vale Pues Estamos preparados Para enfrentarnos Al Arsenal Volvemos a jugar en casa Segundo partido De la Champions Segunda jornada Y Vuelve a ser en casa Contra el Bayern Hemos Hecho un partido Regulero No podemos Volver a fallar Dos derrotas Sería dramático Y Sumar un punto de seis También Jot, Jot, Jot ¿Qué hace? ¿Por qué da un pase atrás? No, se recupera Vinicius Gol de Vinicius Lo de Bellingham Que estaba Yendo hacia la portería Y ha cogido Y ha soltado un pase atrás A mí me lo tiene que explicar alguien No, Vinicius está rápido Ahí recupera Y marca gol Pero lo de Bellingham Kylian Gol Kylian A la escuadra Gol 2-0 Ya está Mbappé Jot, 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 Jot El tercero El tercero Y se acabó el partido 3-0 a Larsen En la primera parte Ahora sí están entrando Ahora sí están entrando Todos, tío Mira, mira Tacorazo Pase de ruleta de Rodrigo Pase de ruleta de Mbappé Y gol de Jot Bellingham Se acabó Primera parte sentenciado Y ya está En todos contextos, tío Un gol de Vinicius Uno de Mbappé Otro de Bellingham 3-0 Kylian casi Parate un momento Ha tirado Mbappé La ha sacado David Raya El rechace ha ido para Vinicius Con David Raya Prácticamente fuera de la portería Se la ha tirado a él Es que esto Es que esto Es que esto No lo podemos estar viviendo Ahora mismo aquí, ¿no? Esto Esto No lo hemos vivido Esto aquí, ¿no? En plan Tira Mira, mira, mira Con toda la portería vacía 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 Y se la ha vuelto a tirar Y lo ha tirado fuera, es que ha tirado fuera Y es que ha tirado fuera Papi, vas a meter a otro No, no, no voy a hacer comentarios Sobre las definiciones, porque madre mía Uy, Modric Joder, vaya parada, ¿no? Se acabó el partido Ganamos 3 a 0 al Arsenal Y la verdad es que nos podríamos haber ahorrado la segunda parte En la que no hemos hecho casi nada Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho mal Pero bueno, da igual, ya está Hemos ganado el partido, MVP para Mbappé Gol y asistencia Gol de Bellingham, gol de Vinicius, una asistencia de Rodrigo Y bien, sin más No ha sido una exhibición Pero bueno, a ver, el Arsenal es un buen equipo Nos hemos metido un 3 a 0 en la primera parte Está bastante bien, eh, está bastante bien Nos vamos tampoco a infravalorar Lo que hemos conseguido en este partido Mbappé ha destacado por su peligro en campo rival Ya, sí, muy bien, sí, sí Valverde Briado en el mediocampo hoy Me dije, Valverde Valverde es uno de los que no tiene malos partidos Los arriba, algún partido puede estar mal en la definición Sobre todo, pero Valverde, no Siempre está bien Siempre Es que solo por lo que Por los valores que recupera Y por cómo conecta con el resto de jugadores Ya solo por eso Sale Sale bien siempre El Sporting en primera, joder Hace años que no sabía eso Y lo de Bellingham, ¿qué? 5 días, vale Lesión sin más Golper el hombro Lo he cambiado Porque he ido a hacer cambios Y he visto que estaba lesionado Ni me había enterado Se había lesionado durante el partido Bueno, pues Pues así estamos Chicos Con 21 puntos en liga 21 de 21, eh Que el Barça me saca 3 Pero porque lleva un partido más 21 de 21 Llevamos pleno de puntos en liga Y en Champions Pues 3 de 6 En Champions 3 de 6 Estaría más o menos a mitad de tabla, ¿no? No bueno Bueno, podría estar peor Hay 8 equipos No, 7 equipos que han puntuado más que yo De esos 7 PSV no va a hacer pleno Bayern Leverkusen no va a hacer pleno Atlético de Madrid no va a hacer pleno Paris Saint-Germain no va a hacer pleno Bayer City y Barça Creo que son los únicos 3 Que veo con opciones de hacer pleno de puntos Y que por tanto acaben por encima de mí Tenemos un enfrentamiento contra City Así que podríamos superarlo Bayer y Barça tendrían que pinchar El resto no me preocupa, ¿vale? El resto no me preocupa No van a hacer un pleno de puntos Ni de coña Y nosotros Sí podemos hacer ese Ese pleno de puntos, por supuesto Bueno, pues hasta aquí ha llegado El episodio de hoy, chicos Mira, nos hemos planteado además En 1 de octubre 1 de octubre no tenemos Ah, sí, eso iba a decir Había mandado el ojeador A Portugal A buscar delanteros ¿Por qué? Pues no sé, delanteros como el bicho, ¿no? Oye, los ojeadores vienen muy malos Este tío es 5 estrellas en criterio Y 5 en experiencia Y mirad lo que me trae ¿Qué es esto de potencial 62? Y 76 Y 73 Y otros 73 Y otros 71 ¿Qué malos? ¿Por qué trae jugadores tan malos? ¿Dónde están esos ojeadores que Que te traían aquí jugadores Con 90 y pico de potencial Con buenas medias? No existen ya, ¿eh? No existen Se han perdido No, no sé qué me ha traído A ver Me ha traído al Thiago Gómez este Estoy buscando delantero centro Y me trae este Que es extremo derecho Me encanta Y a Raúl Guevres Bueno, este tiene al menos ya 66 y medio Para algo valdrá Quizá en invierno Los suba al primer equipo Pero no sé Ya veremos, ya veremos De verdad, pero Muy malos, ¿eh? Muy malos estos jugadores Que traen los ojeadores En fin, lo vamos a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!